¡Muy buenas días, queridos hermanos! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos y muy bienvenidos! Hoy, en el resonario, celebramos las fiestas de San José Uribe, patrona de la Iglesia y de los trabajadores, el Santo de nuestro corazón, que nos acompaña en tantos momentos de nuestra vida. Hoy queremos seguir los pasos de este gran santo para aprender de sus virtudes. Nos enseña a creer en Dios, a creer fe aún en medio de las dificultades, miedos y realidades. Y hay que poner todo el empeño y dolor en aprovechar, en desarrollar por medio del trabajo todos los talentos que hemos recibido de Dios. El trabajo es un elemento fundamental de la dignidad de la persona y con su vida, el Padre adoptivo de Jesús lo practicó y enseñó. Con su humildad, queremos seguir sus pasos y edificar en nuestras familias la sencillez laboriosa de su fidelidad en el Dios de la vida. Hoy queremos saludar con mucho cariño y agradecimiento y brindarles una cordial bienvenida a la Sexta Compañía de Bomberos, quienes celebran su sexagésico séptimo aniversario, saludar en la persona de su director, Don Luis Ríos León, a cada uno de los integrantes del Cuerpo de Bomberos y a sus familias. Con ellos nos une una historia en común. Esta compañía, fundada el 3 de mayo de 1957, nació en enero de nuestra parroquia, como primer cuartel y guardia nocturna de este sector. En ese entonces, nuestro párroco era el Padre Sergio Venenas. En sus primeros años, funcionaron dentro de nuestras dependencias. Y en la actualidad, tienen su cuartel en Ismael Valdés 2020. Con nuestro querido Corpo de Bomberos, nos sigue uniendo un amor increíble y magnífico con nuestra amada Virgen del Carmen. Es una tradición que se hace visible cada 16 de julio, haciéndose presente en la procesión de nuestra querida Patrona. El servicio y el amor al prójimo que cada uno de estos voluntarios es capaz de entregar con valentía, coraje y dedicación, es admirable, poniendo en riesgo sus propias vidas para servir a la comunidad. El Papa Francisco nos dice, es necesario comprender el significado del trabajo que da dignidad. Quien trabaja, colabora con Dios, porque se convierte en un poco creador del mundo que nos rodea. Con mucho cariño en este día en que celebramos la fiesta de San José Obrero, los invito a ponerse en piedras y a disponer el corazón para dar inicio a esta hermosa celebración cantando junto al coro. Los que tienen y nunca se olvidan y a otros despachan, los que nunca usaron la fuerza sin no la razón, los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que extiende en su vida el amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que extiende en su vida el amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que extiende en su vida el amor. Con mucho cariño y en un vínculo muy estrecho con esta comunidad parroquial, con nuestra sexta compañía de bomberos, en este nuevo aniversario, el sexo gécimo séptimo, queremos ofrecerla por las cuales voluntarios de la gran familia bomberín, por los mártires que visitarán luego en Romería, en el cementerio, y muy especialmente por esas cosas de Dios, por la mamá de un bombero, ¿verdad? Que estamos velando todavía, muchos funerales son esta mañana, la señora Silvia Reyes. Cada uno de los que hemos venido esta mañana traemos en el corazón también muy diversas razones, motivaciones, por las cuales venir a celebrar la Eucaristía. Nos unimos con cariño en este día también, por medio de San José Obrero, al mundo del trabajo, a tantas personas que en diversos oficios desarrollamos tareas de estudio, domésticas, remuneradas o no, para llevar el sustento al hogar. Bajo el amparo de San José nos confiamos todos, e iniciamos nuestra celebración pidiendo al Señor humildemente perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Agradecido por este gran regalo, por lo que significa este nuevo aniversario para este voluntariado, lo que significa en el mundo entero, venerar hoy día a San José Obrero, demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Grande es el Señor! Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas. Tú que llamas al género humano a colaborar en la obra de la creación Concédenos por la protección y ejemplo de San José Obrero Realizar plenamente las tareas que nos confías Para alcanzar un día la recompensa prometida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Le invito ahora a tu paración En la primera lectura, en el relato del Génesis Se pone de manifiesto el trabajo de la creación Que llevó a cabo Dios Y que como hombres debemos cuidarla, vivirla Y preservarla para la futura generación Lectura del libro de los Génesis Dijo Dios Hagamos al hombre a nuestras imágenes semejadas Que dominen los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Los reptiles de la tierra Y creó Dios al hombre a nuestras imágenes La imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó Y los bendijo Dios y les dijo Creced, multiplicados Llenad la tierra y sometetla Dominad los peces del mar Las aves del cielo Los vivientes que se mueven sobre la tierra Y dijo Dios Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla Sobre la faz de la tierra Y todos los árboles frutales que engendran semilla Os servirán de alimento Y a todas las fieras de la tierra A todas las aves del cielo A todos los reptiles de la tierra A todo ser que respira La hierba verde en servida de alimento Y así fue Y dio Dios todo lo que había hecho Y era muy bueno Pasó una tarde Pasó una mañana Al día sexto Y quedaron concluidos en cielo La tierra y sus ejércitos Y concluyó Dios Para el día séptimo Todo el trabajo que había hecho Y descansó el día séptimo De todo el trabajo que había hecho Y bendijo Dios El día séptimo Y lo consagró Porque en él descansó De todo el trabajo que Dios había hecho Cuando creó Esta es la palabra de Dios Te agradecemos Señor Meditamos la primera lectura Por la oración del Salmo 89 Participamos de esta oración Cantando las tífonas junto al pueblo Igrejera Amable Amable ¡Astros de la Señor! Las obras en nuestras manos Las obras en nuestras manos Amable ¡Astros de la Señor! Las obras en nuestras manos Aleluya, antes de que nacieras en los montes, o fuera el generado nombre de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Haznos veras, Señor, las obras de nuestras manos. Tú reduces el hombre a todo, diciendo retornar en un ciudadano. Mil años en tu presencia, solo una ley que pasó, una vela nocturna. Enseemos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato, vuelve que Señor, aguanto, ten compasión de tus cielos. Haznos veras, Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana, sacia el nombre de misericordia, y toda nuestra vida sea alegría y jubilación. Que tus cielos vean tu acción y tus hijos. Haznos veras, Señor, las obras de nuestras manos. Haznos veras, Señor, las obras de nuestras manos. Queridos hermanos, los invito a ponerse en pie para llamar con gozo y alegría el Santo Evangelio. ¡Aleluya! 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 ¡Dios nuestro unirá su palabra!